Hola y bienvenido a Más Que Rico, hoy te enseño a hacer Raikiri Clásico. Para elaborar este delicioso cóctel y muy famoso e internacional, necesitamos solo 3 ingredientes. Primeramente el ron blanco, preferentemente que sea un ron cubano de calidad. Zumo de limón o de lima. Y azúcar. Este cóctel surgió en el año 1896 por un estadounidense que trabajaba en una mina de hierro de Santiago de Cuba. Él solía beber ginebra, pero al acabarse la ginebra y venir unos amigos a visitarlo de Estados Unidos, cogió un poco de ron local de la zona, lo mezcló con azúcar y limón y surgió el cóctel. Pero no fue hasta un tiempo después que su colega e ingeniero, Jacomo Pagliucci, le dio el nombre de Daikiri. Ernest Hemingway, el famoso escritor estadounidense, solía beberlo mucho en el Floridita, famoso bar de La Habana. Pero no nos enredamos más. Vamos a elaborar el cóctel. Primeramente vamos a enfriar la copa, vamos a usar una copa Martini, pero hay otras copas en las que también se puede hacer este cóctel. Le agregamos un poco de hielo a la copa, porque vamos a hacer un short drink, o sea, un cóctel que se sirve sin hielo. Para eso debe estar bien frío el cóctel y la copa también. Lo enfriamos un poco. Y bueno, lo dejamos que se fríe bien. Lo siguiente, vamos a usarlo de la manera, como ya les dije, tradicional. Lo primero que vamos a añadir son tres cucharadas de súper. Tres cucharaditas de la cucharada espiral. Vamos a añadirle 30 mililitros de zumo de limón. Y vamos a mezclar bien la azúcar con el limón, para que se diluya lo mejor posible. Ahora vamos a añadirle el ron, que van a ser dos onzas y media o 75 mililitros. Y vamos a mezclar, para que el azúcar se diluya. Y ahora añadimos el hielo. Y ahora vamos a mezclar. Y ya vamos a mezclar. Retiramos el hielo de la copa que ya está bien fría. Y en este caso me gustaría hacer un doble colado, porque como es con limón fresco, siempre le queda algún grumito del limón y puede que también quede algo de azúcar. Por último lo decoramos con una rodaja de limón, lo podemos preparar con piel de limón también, pero a mí me gusta así con una rodajita de limón. Y les aseguro que este cóctel les va a encantar, Dai Kiri clásico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!